Tenemos los boniatos cociéndose. Bien, voy a machacar un poquito las avellanas y luego seguido me quedo haciendo el queso rallado. Que se note que está ahí la avellana. Vamos con el queso. Esperadme un poquitín que se me cuezan los boniatos. ¿Veis? Con un tenedor, como está bien cocido, hacemos como un puré. A esto le añadimos ahora las avellanas, el queso rallado, una pizca de sal y empezamos a rellenar la pechuga de pavo. Que luego pasaremos por harina, huevo para rallado y lo freiremos. Las avellanas. Para darle el toque de crujiente ese magnífico que siempre viene bien. Y el queso que hemos rallado, queso el que os apetezca, pizca de sal. Vamos allá. Así, sin abusar. Pimienta, si queréis, también le podéis poner. Bien, esto lo tengo. Ahora, cojo un paquetito, lo abro, le damos vuelta, envolver. Fijaros qué fácil y qué bocán más rico pueden quedar estas pechugas de pavo. Rellenitas y luego rebozadas y fritas. Esto ya una vez que tenemos todos los rollitos hechos, es sencillo. Pasad por harina y al huevo. Mirad. Y vamos a empezar a freír directamente. Pasad por harina, escurrir la harina sobrante. Al huevo. Y ahora lo pringo de pan rallado, tranquilamente, bien pringadito de pan rallado. Ya tengo calentando el aceite. Pero veis, es bueno, es interesante tener así unas fuentes un poquito hermosas, pan rallado, para no manchar mucho y para hacer las cosas con fundamento. Estos tomates sherry, os he dicho muchas veces, son muy ricos. Muy ricos. Para tomar la ensalada también, ¿eh? Son sabrosos. Parecen como de juguete, pero tienen un sabor muy interesante. Colocamos con mimo. Así. Juntitos. Hemos puesto 10. Hemos aprovechado los dos paquetitos. Le falta la ramita de perejil y... Santas Pascuas. Y le dice un otro, ya sabes que me he separado. Ojo, ya, 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 ya voy a ir de tal y que... Bueno, hemos dividido la casa en dos partes. Y le digo, ¿y cuál te ha tocado pincela en la caña? Jajajaja.